hola amigos mirar hoy me he venido a conocer la ermita de la virgen de las fuentes y una pequeña estatua un monumento que hay en el humilladero de grajos en san juan del olmo en la provincia de la de ávila si no lo conocéis quedaros a ver el vídeo y a ver si os gusta san juan del olmo es una pequeña población de cerca de 80 habitantes que pertenece a la provincia de ávila se encuentra ubicada en plena sierra dedicada principalmente al ganado vacuno hacia mediados del siglo 19 el lugar era conocido como grajos en 1954 se cambió el nombre de la localidad por el que conocemos a pocos kilómetros de la localidad dentro de su patrimonio destaca la ermita de la virgen de las fuentes un santuario de nuestra señora de las fuentes en el puerto que lleva su nombre en un atractivo paraje donde nace el río al mar que ha dotado al lugar de un componente de devoción pagano al principio y sagrado después según la tradición cristiana la virgen de las fuentes apareció en una laguna cercana el templo data del último tercio del siglo 17 con una sola nave de piedra de planta rectangular que está rematada por grandes arcos renacentistas y una bóveda de ladrillo plano las paredes están cubiertas por estuco barroco ya en el interior se encuentra una imagen de la virgen fechada en el siglo 12 en el exterior hay dos fuentes barrocas de piedra con un gran pilón rectangular cada una de las que brota el agua procedente del río al mar la romería en honor a la virgen se celebra el tercer domingo de septiembre y y ¡Suscríbete! Situado en un prado, a las afueras de la población, se encuentra en San Juan del Olmo el Humilladero de Grajos. Cuenta la historia que este fue el lugar elegido para sepultar a quienes no habían sido bautizados y que no se les permitía estar en terreno sagrado. Entre ellos, restos de bebés recién nacidos o perinatales que habían fallecido los últimos meses de embarazo. Esta escultura es un homenaje a las gentes que han trabajado y sufrido en el mundo rural. La obra refleja a un hombre de campo que lleva una azada en una mano y los restos de su hijo envueltos con una tela en otra. La cabeza, girada hacia abajo, como último adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!